Música 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 Antes de irme, saludos para Canchito, para la familia Juaringa, para Santa, para Xadria, para Chaki, para Kaki, para Carlos, para Marisol Cabero, Marisol Cabero es acá, Marisol Cabero la folclórica es acá, Marisol Cabero, hace tiempo que no me reía, acá dice su mundo música, los charampitas, Ur, Alan y Aníbal, ahí está, para la gente de la Internacional Caliente, muchas gracias a Alfredo Calderao, que sirve nos trae acá, para compartir con la gente de los caribeños, a Marisolera Cantagena, con su amiga La Cabra y con Rey, que están acá de Santa Clara, donde está el Pineda Cantagena, oye, esa chica del Polo Verde, que recto el cuerpo, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, muchas gracias a la gente de Marisolera Cantagena, nos vemos en otra oportunidad, le gustó o no le gustó, le gustó, ok, la próxima vez, me lo saco en mi hijo, Acá, Acá, que dan pendiente de mi peso Múltima sigla, gracias, gracias a los caribeños, gracias a Alfredo Calderón, gracias a la gente de Santa Clara de Maníbal, ya, y bueno, la pasé bien, cuando me ven tomando cerveza, la paso bien, y me ven que estoy, con la cara de puro patrino, pues entonces, yo le estoy hecho, pero no, La pasé súper bien La chica de Internacional Caliente Todos ellos son tus maridos Uno para cada día En el bus de cachar, ¿no? En el bus, en el bus de cachar Hijo, supongo Gracias, caribeños de Guadalupe Gracias, paliza ¡Aplausos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! Y el lunes, en uno con dos ¡Nos vemos la próxima!